¡Barnie el camión! ¡Hola amigos! ¡Soy Barnie el camión! ¿Cómo están los mejores niños del mundo? ¡Bien! Pues me alegra mucho. Hoy vamos a aprender sobre las figuras geométricas. ¡Sí! Vamos a hablar sobre las cuatro figuras geométricas más comunes. El triángulo, que tiene tres lados. El cuadrado, que tiene cuatro lados. El rectángulo, que tiene dos lados largos y dos lados cortos. Y el círculo, que no tiene lados, pues es redondito. ¡Ja, ja! ¿Quieren jugar a adivinar las figuras geométricas en un dibujo? ¡Sí! ¡Pues juguemos! En este dibujito, se ve una linda casita. ¿Qué figura geométrica se ve en el techo? ¡Un triángulo! ¿Cómo dicen? ¡Un triángulo! ¡Perfecto! La figura geométrica que se puede observar en el techo es un triángulo que tiene tres lados. Y en este nuevo dibujo, ¡una cajita de regalos! ¿Qué figura geométrica podemos descubrir? ¡Un cuadrado! ¿Qué dijeron? ¡Un cuadrado! ¡Excelente! ¡Son muy inteligentes! ¡Es un cuadrado! Que, como recordarán, es una figura que tiene cuatro lados. Ahora, en este dibujo de una puerta, podemos descubrir una nueva figura. ¿Cuál es? ¡Un rectángulo! ¿Qué dice? ¡Un rectángulo! ¡Es correcto! La figura que podemos apreciar es un rectángulo. ¡Pues tiene dos lados largos y dos cortos! Y en este dibujito de una pelota, ¿qué figura podemos apreciar? ¡Un círculo! ¿Cómo dijeron? ¡Un círculo! ¡Exacto, niños! ¡Son muy buenos! La figura que podemos descubrir es un círculo. ¡Muy redondito! ¡Ja, ja! ¿Quieren cantar conmigo una canción de las figuras geométricas? ¡Sí! ¡Pues entonces, vamos a cantar juntos! Las figuras geométricas son muy divertidas Y las puedes conseguir por donde mires Las figuras allí están Por ejemplo, en una casa está un triángulo En una caja de regalos está un cuadrado En una puerta está el rectángulo Y en una pelota vemos un círculo ¡Ja, ja! Triángulo cuadrado, círculo y rectángulo Son figuras que andan por el mundo Es unidas por lo que es Triángulo cuadrado, círculo y rectángulo Tienen tres, cuatro y cero lados Adivina dónde están Las figuras geométricas son muy diferentes Tienen muchos o poquitos lados Que la hacen especial El triángulo cuadrado, círculo y rectángulo Son figuras que andan por el mundo Son figuras que andan por el mundo Son figuras que andan por el mundo Desunidas por lo que es Triángulo cuadrado, círculo y rectángulo Tienen tres, cuatro y cero lados Adivina dónde están Las figuras geométricas son muy divertidas Y las puedes conseguir por donde mires Las figuras allí están Un triángulo Un cuadrado Un rectángulo Un círculo Un círculo Un círculo ¡Qué divertida estuvo esta canción! ¿Quieren volver a ver el video? ¡Sí! Pues solo tienes que darle clic a la estrella Y volvemos a comenzar ¡Ja, ja! ¡No!